La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque, solo por CIPSE noticias, el reporte policiaco. Prende tu televisión. Nos encontramos en la calle 37x8A de Pedregales de Tamlum, donde en estos momentos estamos observando cómo quedó este automóvil después de que formara parte de un accidente de tránsito aquí en esta arteria. Todo el frente de este automóvil está destrozado. Las placas del vehículo ZA B Chica 1035. Estamos viendo el impacto que tiene este vehículo, donde incluso han salido algunos líquidos del automóvil, como es el refrigerante, el anticongelante, está aquí atravesado en esta calle de Pedregales de Tamlum. La Secretaría de Seguridad Pública ya llegó, por supuesto, a este lugar para poder tomar cartas en el asunto y atender esta situación que se está presentando en esta calle de Pedregales de Tamlum, donde este vehículo ha formado parte de un accidente de tránsito. Este otro vehículo, al parecer, también está implicado en este choque aquí en la calle 8A con 37 diagonal, donde desafortunadamente se ha ocasionado este accidente de tránsito, que por fortuna no ha dejado lesionados. Sin embargo, se está atendiendo esta situación para poder ya retirar ese automóvil, que es el que está aquí a la mitad de esta arteria. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública ya están atendiendo esta situación para poder dar el deslinde de responsabilidades. Estamos observando en las imágenes de mi compañero Omar Canul, pues esas partes se están tratando de dialogar. Comandante, buenos días. ¿Cómo está? Que nos comente cómo pasó, qué es lo que le dicen ellos. Pues se diga que por el disco era alto. El Dodge no respeta el disco era alto y impacta la otra camioneta. ¿Con la camioneta allá? Sí. ¿Y hasta allá fue a dar? Sí, sí fue a dar. Por el susto que hizo el freno y yo en Girón. Y es que quedó en conversión inversa porque venía del otro. ¿Y este camioneta igual está implicado? No, no, somos dos vehículos nada más. ¿Pero ya ellos van a llegar de acuerdo con sus aseguradoras? Pues ese se encarga el perito de tránsito. Sí, ya están los dos conductores con él, a ver en qué solución. Y escuchábamos al comandante, al parecer este auto blanco no respeta su señal de disco que tiene esta calle 8, que se maneja con señal de disco. Esto no lo respeta y termina impactando a la camioneta azul, que en un momento más les vamos a presentar. Y según las versiones de los conductores, pues esta camioneta, al momento en que observa que el vehículo blanco no está respetando la señal, pisa el freno y da una vuelta a la camioneta y queda en sentido contrario al que venía. Por fortuna, al parecer no hay lesionados, solamente pues el impacto que tienen estos vehículos. La unidad 2002 ya está tomando conocimiento de este hecho. Aquí en un costado, ahorita mi compañero les va a mostrar las imágenes, podemos observar pues el impacto que tiene en la llanta y en la parte baja de esta portezuela, que incluso la llanta quedó bastante dañada. Afectando por supuesto y dejando pérdidas materiales en este, en esta camioneta. Que no venía en ese sentido, venía en el otro sentido, sin embargo al ser impactado por el automóvil blanco, dio una vuelta y quedó así, en un sentido contrario al que venía. Pero por fortuna no hay lesionados, solamente son los daños materiales. Las aseguradoras por supuesto ya llegaron igual a este sitio para tomar conocimiento de este hecho y dar el deslín de responsabilidades que la Secretaría de Seguridad Pública ya está atendiendo. Esto aquí, en esta calle de Pedregales de Tamlún, es la calle 37x8A de este fraccionamiento. Donde solo han quedado daños materiales, un vehículo atravesado en la arteria, que está pues dificultando un poco el tránsito vehicular, sin embargo los peritos de tránsito ya están aquí para atender esta situación y en un momento más retirarán este automóvil. Estas imágenes nos las comparte mi compañero Omar Canul. Son para SN Policiaco, Fátima Ramírez. ¡Gracias!